Música Chicos, bienvenidos a un episodio de leyendas Pokémon Arceus Estamos aquí en Villahoo y Leo Y tenemos que hablar con, en general, Sorbus Vimos en el episodio anterior el clan Diamante, el clan Perla Vimos el primer Pokémon Alpha, que era un Cricketoon que no atrapé No atrapé porque se me olvidó, la verdad Pensé más en matarlo que en atraparlo Eh, creo que se pueden atrapar Ya veremos con el siguiente Pokémon Alpha Pero vamos, tampoco Si he perdido el primer Pokémon Alpha, que era un Cricketoon Tampoco me vamos aquí a rayar, ¿sabes? Que es un Cricketoon Eh, lo que no sé si se podrá conseguir en el futuro, hombre Me gustaría conseguir todo lo posible Pero si ya es algo que voy a poder conseguir en el futuro Pues lo que hay A ver No sabes cuál puede ser la función de este dispositivo Pero no por ello te parece menos impresionante Tío, a la que no sé para qué va a esto A la que no sé qué objetivo tiene esto A ver, ¿qué hay que ver aquí? Hay apuntes sobre peticiones que el profesor ha recibido ¿Cuál quieres leer? A ver Tres taravillas sus BDOF Parece que unos BDOF se han colado a la villa Y están causando estragos Voy a hablar con Tafeta De la División de Seguridad Y ayuda a lo que puedas Los juegos de Drifloon Nos ha llegado testimonios de un Drifloon Que juega con un niño Pide la nana de la División de Seguridad Que te cuente los detalles Vale Drifloon al fin y al cabo es un globo Casimira de la División de Seguridad Quiere pedirnos un favor relacionado con Zubat Voy a preguntarle de qué se trata Ojos de Zubat ven más que dos Vale, mira, pues hemos apuntado aquí a estas peticiones Que, bueno, pues Me han aparecido Y he hecho buena Las apuntamos, claro que sí Estoy viendo que hay cosas aquí arriba A ver Tú también tienes otra petición Hola Ahí va Anda, se ha venido en el momento perfecto Estoy buscando una piedra que puedo usar como plancha Para pensar los encurtidos ¿Me puedes ayudar a conseguir una? Es importante que tenga el tamaño perfecto Para colocarla sobre la vasija que encaje bien Y como no sé si podría mover yo solo la piedra Sería una maravilla si se moviera por su cuenta El caso es que me fijé en los Yod que hay en la loma del venado Yo tengo que regresar a mi casa Pero si le hubieras acerto con uno Tráemelo, por favor Quiero un Yod Tengo un Yod Ah, vale Hay que llevárselo a su casa Vale Pues si me guardo después Se lo llevaré a su casa Vale, pues bueno Estoy interesante esto de las tareas Las peticiones Las iremos haciendo Pero ahora lo leemos con el general Sorbus A ver qué quiere ¿Qué hago? Continúa causando estrago, señor ¿No piensas hacer nada al respecto? Lo más que descienda un poco Aunque se vio y luchó en nombre del Gran Sino Esta reciente sed de sangre es inadmisible ¿Sed de sangre? Bueno, sí, claro Que me está diciendo Que el clavo no está aquí matando gente ¿O qué? Bueno, no sé qué esperarme No sé Igual sí, eh Igual sí, yo qué sé No te ando por las ramas Para variar El tiempo es solo para mí Ya debería saberlo Dime pues ¿Qué sugiere que hagamos con él? Recuerdo que se trata Con uno de los preciados Pokémon señoriales Del clan Perla Por eso mismo he entendido Que recurría a vosotros Si el clan y el amante Le pusieran la mano encima Nuestros dos claves Volverían a entrar en guerra Ya ocurrió en el pasado No entiendo cómo puede caerse De brazos cruzados Viendo a su gente caer como moscas ¿Acaso le da igual? ¿Pero que está muriendo la gente? ¿Qué clavo? ¿Están matando gente, tío? Pero que estamos hablando De Pokémon Hola Hola Estamos hablando de Pokémon Y estamos hablando De que el clavor Está matando gente Esto era impensable Es que esto era impensable Es que esto era impensable Hace un año ¿Y cuál es tu gran plan entonces? ¿Que seamos nosotros Los que acabemos Con nuestro propio señor? Al que siempre hemos venerado Pues mira Me lo estaba callando por respeto Pero no sería una mala opción Si es que lo sabía Menudo cretino estás hecho Ni siquiera estamos seguros Del motivo de su ira Sé que jamás haría algo así Sin un buen motivo Te voy a admitir Que me gustaría saber el motivo El cliente tampoco tiene constancia De ningún suceso similar En el pasado No te había visto llegar Presento la incorporación Más reciente de la división De investigación José Ángel Y no me he hablado de ti Eres el que ha logrado Hacer buenas migas Con Will Deer ¿Me equivoco? Vaya, vaya Por fin le pongo cara al chico Del que tanto había oído hablar El prodigio que cayó del cielo De todo el conocerte Soy Adamas El líder del clan Diamante Bueno Técnicamente soy de Jerarca Pero nunca me ha gustado ese título Soy una carcamal Si has atravesado Una fisura espaciotemporal ¿Quiere eso decir Que vienes al espacio Donde según dicen Reside Gran Sino? Eh, pues De repente sí, ¿no? Porque vengo Me trajo a Arceus Yo soy Nacara La metódica y previsora Jerarca a cargo del clan Perla Es un placer No es que veo de ti Pero de verdad que no es Hasta ser neta Suena tan poco creíble Pues sí La cruzó Tengo una idea ¿Qué os parece que sea El que se carga a indagar Sobre lo ocurrido? Tal vez descubra Qué ha ocurrido a Cleabor ¿Estás sugiriendo Que dejemos a nuestro señor Hermanos Es su subordinado Más inexperto El cual en teoría Ha caído de una grieta en el cielo? Sí, exactamente he dicho eso Te recuerdo que tú también Eres Gerarca Desde hace nada Aunque define un buen Gerarca No es el tipo que lleva en el cargo Sino un espíritu indomable Que no tenga la inmensidad De estas tierras No sé si te estás contradiciendo A mí me parece perfecto Que dejemos todo esto En manos de los matasorvos Estoy deseando verlo Capturar Pokémon Con esas extrañas bolas Que usan las del equipo galaxia Pues yo sigo negándome en rotundo Pues mígate lo que quieras Yo voy a ir Pero si no nos bendijo Con esas tierras Para que los Pokémon Pudieran vivir en total libertad Los seres humanos Tendríamos que verlos Como nuestros semejantes Y tratarlos como amigos No como si nos pertenecieran El equipo galaxia No utiliza a Pokémon Con el fin de dominar a los Pokémon Sino para facilitar Nuestra convivencia con ellos Deja que nos encargamos De este problema Para demostrarlo Pero tú no me investigas A fondo a Cleabor Esa será tu nueva encomienda José Ángel Sí señor No voy a preguntar Por qué yo Porque sí, sí Quiero ir Hay quienes no terminan De fiarse de ti Y he de decir ¿Qué motivos no les falta Para sospechar? Forastero caído del cielo Si quieres ganarte De confianza Y respeto a los demás De veras demostrarles De qué pasta estás hecho La furia del señor de los bosques Chicos Vamos a ir a por el primer Pokémon Señorial Cleabor Bien dicho Seguro que si se dan cuenta De lo mucho que vales Y si no Tiempo al tiempo Cleabor El señor de los bosques Desciende directamente De uno de los Pokémon Que fueron bendecidos Por la gracia del gran Sino Posee una fuerza sin parangón A la altura de ningún otro Pokémon Que hayas visto antes Me interesaría saber A qué nivel está el Cleabor Que es bicho roca Y es la evolución de Sider La evolución alternativa Sider Porque la evolución de Sider Es Scizor Que entiendo que Sissor No está en este juego Porque es un Pokémon De tipo acero Que evoluciona De Sider Con un revestimiento metálico Entiendo que eso no está aquí La llegada del equipo galaxia A la región de Hisui Es relativamente reciente El Clan de Monta y el Clan Pearl Le llevan mucho más tiempo aquí De su lado no somos Más que simples forasteros Por lo que debemos evitar Enivistarnos con ellos A todo costa ¿Me has oído? Uh Pues en general A mi despacho A ver si tú no me lo encomiendas Vale, vale, vale Tranquila Pues vamos a ir a por Cleabor Una cosa que he pensado Porque al final Sí solo entiendo Que no estaba Por el revestimiento metálico Pero me quiere sonar Que he visto Stilix En algún tráiler Y claro Stilix tampoco debería Porque Stilix Es un revestimiento metálico De Onix Y me suena haber visto Stilix En algún tráiler No sé qué explicación Tienen para eso Igual es que Seesor si está No lo sé Pero estando Cleabor Que es la evolución Que es una evolución De Sider Pues entiendo que Seesor No está Bueno Que alegre verte Profesor Lavender Si no se lo hemos visto Hace nada, tío Algrana Profesor Lavender Tienen que investigar Lo que le ha ocurrido A Cleabor ¿Correcto? Correcto Dicen que no deja el muñeco En un cabeza Así que tened mucho cuidado Los miembros de la división De seguridad a los que atacó Intentaron capturarlo con Keuls Pero fracasaron estrepitosamente Por lo visto Su velicosidad Va mucho más allá De la que muestra Los juegos salvajes De carácter agresivo Se lo preguntaré una sola vez ¿Eres consciente del riesgo Que conlleva esta en comienda? Si Perfecto Pasemos a los detalles El clan de Meteor Clan Perlan Considora a sus señores Evisarios del mismísimo Gran Sino Doen depositar ofrendas En lugares especiales Para ellos O bautizados como Altares señoriales Y festeja en su nombre Para mostrarles gratitud Si averiguamos En qué consisten Esas ofrendas Que tanto le gustan A Cleabor Tal vez podamos Idear un plan de ataque Estamos ideando Un plan de ataque Contra un Pokémon Wow Nada más Estábamos hablando De eso mismo Justamente Oh Tú debes ser El famoso profesor Ese que investiga Cosas ¿No? Ya hablaremos Tú y yo Largo y tendido Más tarde Bueno Lo que iba Cleabor El señor Dos bosques Es un Pokémon Sagrado Para el Clan Perla Entiendo que les cueste Tanto pedir ayuda A vuestro equipo Tratándose de un asunto Tan personal De hecho Mi clan Está teniendo Exactamente El mismo problema Uno del Pokémon Señores A los que tanto Debemos estar Causando estragos En la montaña Lejos de aquí Nuestros flamen Llevan enemistados Muchos años Pero Isui Es nuestro hogar Y creo que debemos Unir fuerzas Para protegerlo Por desgracia Ninguno de nosotros Se habló bastante fuerte Como para hacer frente A un Pokémon tan poderoso Es nuestra única esperanza Cleabor se encuentra En la arena Del gran árbol En la parte más profunda Del bosque recóndito Su guardián se llama Rambo Es un niño muy avispado Pero de vez en cuando Puede sacarlo A uno de sus casillas No para de hablar de Cleabor Así que si hay algo Que quieres saber No te hará falta Ni preguntarlo Pues eso Que contamos todo contigo Tranquilo que seguro Que lo hace genial Nos vemos Joder En cuanto ha soltado Su discurso Se ha ido por donde Había venido Tiempo solo para él Está claro Pues yo se me acuerdo Cuando va a Masilina Si queremos investigar Más acerca de Cleabor Qué mejor que visitar Su morada Te recomiendo que partas Desde la nueva base De la loma Llegarás al área Del gran árbol Mucho más rápido Por cierto Si quieres elegir Qué Pokémon llevar contigo Nunca está de más Uno visita el Redill Sí Y eso es lo que voy a hacer Porque vamos a cambiar Los Pokémon que llevamos Ahora mismo en el equipo Sí Harto de tener que renunciar A materiales Por falta de espacio Esto es anuncio De teletienda Cansado de tener siempre El zurrón tan lleno Que apenas cierra Te sientes identificado Porque si es así Tiene solución Y es bien sencilla Es anuncio de teletienda Hola ¿Qué? ¿Los héroes un chico ordenado? ¿O eres esos Que siempre llevan El zurrón patas arriba? Si quieres sacarle Más partido a tu espacio Te recomiendo que aprendas A organizar tus cosas Como he servido Te cabrán muchas más ¿Te interesa el tema? Házmelo saber Si quiero que te enseñe A organizar tus cosas Deberás pagarme La única suma de 100 Es dinero bien invertido Créeme Venga Hacerca la oreja Y presta atención Ah Vale Que lo que ha hecho Es ampliarme El espacio Ya está ¿Has visto? Si organizas He sido bien tus objetos El zurrón Parece más grande y todo Déjame que lo adivine Necesitas más espacio En el zurrón ¿A que sí? Tengo trucos para dar y tomar Si te interesa Escuchar otro ¿Cuál es el truco? Vale Voy a pagarle Los 200 Lo que va a hacer Vale Cada vez que le hable A este tío Me va a ampliar No Vale Puedo venir a hablar Con este señor Para que me aumente El espacio de zurrón Vale A ver ¿Cómo voy de espacio? Que tengo dos espacios libres Pues igual Si debería comprarle Alguno más Igual si debería Comprarle alguno más 300 Voy a pagarlo Tengo dinero Ahora mismo tenemos dinero No es problema Voy a comprarle A ver Voy a comprarle uno Y voy a ver cómo está ahora A ver Déjame un segundo Déjame un segundo Probablemente te compre más Pero espérate Vale Efectivamente Ahora tenemos tres libres Vale Voy a comprarle Voy a comprarle dos más Que van a costar en principio 400 y 500 ¿No? Sí Me van a costar 900 más Los voy a pagar Porque ahora mismo tampoco el dinero Me hace falta para otra cosa Bueno En el futuro me hace falta muchísimo dinero Pero ahora mismo Creo que Yo creo que vamos bien Venga Apagamos esos 500 Y ahora tenemos 5 espacios más Para objetos Que probablemente Si vamos a una nueva Zona No vamos a encontrar objetos Objetos diferentes Vale Chao De todas formas También puedo dejar objetos En el baúl ¿No? Puedo dejar objetos En el baúl De la salida De Villa Jubileo A ver Abre esto ¿Tenemos peticiones? Sí Sí que tenemos peticiones Sí Ponme un marcador aquí Vale Que me ponga un marcador ahí Porque he visto que hay una petición Y tú tienes otra ¿no? Tú ¿Tienes pinta de que Eso de crear tus propios objetos Me encanta? Que sí Pues tengo una cosa que pedirte ¿Por qué no te pones a probar La nueva receta que he ideado? ¿Eh? ¿Puedes hacer? No Muy bien Muy bien Pues aquí la tienes Pokemuñecas Tres leños de madera ¿Qué es eso? Vaya pregunta Sirve para hacer pokemuñecas ¿Qué son las pokemuñecas? Pues son una pieza de artesanía Creada por un servidor Algo me dice que tienen Lo que hay que tener Para crear unas pokemuñecas Espectaculares Que le quitarían el IPA cualquiera Eh A ver Pero no tengo Esto para que vale Se puede vender en el bazar Mira Es el Clefairy Pero son para usarlas en Y huir de los pokemuñecos O algo Mira puede subir por aquí Por la Puede subir por aquí Un poquito por la montaña ¿No? Está bien Aquí hay un huerto Y aquí ese señor Tiene una petición A ver Si paso por aquí Se quita el punto No, no se quita Ahora lo quitaré Voy a ver Rapaz de la división de investigación He visto una cosa bien extraña Andaba yo inspeccionando Al bosque recóndito Buscando cultivos aptos Para nuestros huertos Y en eso que vi Como uno de esos Cherry Cambiaba de aspecto Delante de mis narices Pero yo vi que Entraba tarde Y empezamos ya A no ver tres en un burro Y desde aquí Que sus pétalos Se cerraron de forma Que parecía totalmente un capullo Lo que halla la lágrima Es la emoción Por haber podido ser testigo De esa famosa evolución No, no es una evolución Pero cuando fui a verlo Los días siguientes Había florecido de nuevo ¿Por qué florecerá Para luego cerrarse? Florecer para Para Es tontería Lo que yo he presenciado Es su evolución entonces No me ha quedado claro Cuando hayas completado La entrada de la Pokédex de Serrim Házmelo saber Vale Este tío quiere que le enseñe Sí, la entrada de la Pokédex de Serrim Serrim, bueno Como sabemos Cuando hay sol Pues se abre Y cuando no pues No tiene tampoco más historia Vale, vamos a pasar por el redil Para cambiar los Pokémon Vamos a coger la petición Y nos vamos a ir Venga, vamos a hacer eso Vamos a seguir ese recorrido Aquí esto está en construcción No sé si Si se construirá O simplemente es algo decorativo Igual si no me avanzas en la historia Se acaba construyendo algo ahí Podría ser Por cierto Aquí me pedían un Yod ¿No? A ver Teníamos una de Yod Hots of Drift No sé qué Sonido de la Pradera Es que hay muchas Esta Vale Esta mujer vive ¿Dónde vive? No está en su casa, ¿no? Está por fuera Sí, porque si no Creo que el punto Debería en la puerta Ah, mira De hecho En la puerta Pero por ese lado Hola Vale Tú querías un Yod, ¿no? Mira Puedes mover la cámara Incluso Después de hablar con el personaje ¿Es un Yod para mí? Sí Aquí está Sé que es el único que tengo Pero bueno, ya te lo haré otro ¿Seguro que quieres entregar a este Pokémon? Sí Increíble Qué maravilla Sí que es clavadito a una roca Y además tiene el peso perfecto Es ideal Muchas gracias Con esto voy a laburar A unos encurtidos La muerte ricos Vale Pues ahí está Tres cebos melosos Y un caramelo experiencia ese Oh, caramelos de experiencia Oh, no sabía No sabía lo que había Vale, me gusta Vale, a ver Misiones Misiones Sácame misiones ¿Puedo hacer alguna? Vale, lo del whistle Todavía no Seta esponjosa Esto no lo he cogido Habla con Nana De la división de seguridad Para obtener más información Acerca de la petición Uf Vale, esto tengo que hablar Con Nana De la división de seguridad Voy a venir a esta Antes de ir a por el Cleogor Porque si no Se me van a acumular Muchísimas peticiones A ver Este me va a contar Ahora de Drifloom A ver, cuéntame Muchas gracias por aceptar La petición de Drifloom Nos han comunicado Que se ha visto Don Drifloom Jugando con un niño En la playa del Albor Por las tardes Como puedes imaginar A los de la división de seguridad Nos exclamó muchísimo el asunto Por lo que fuimos de inmediato A asegurarnos De que todos los niños De la villa Estuviesen sanos y salvos Podíamos confirmar Que no les había pasado nada Pero todos afirmaban No haber visto un Drifloom En ningún momento Muy extraña Marco varios soldeados Afirman haber visto al Pokémon Así que no podemos ignorarlo Supongo que no hay nadie Más apropiado para esta situación Que la división de investigación Pero vamos a comprobar Si de veras hay un muchacho Que se pasa a la tarde Jugando con un Drifloom Ve a la playa del Albor Al atardecer E investiga el caso Del Drifloom Que juega con el niño ¿Estamos en el atardecer? Yo creo que estamos En el atardecer, ¿no? Yo diría que estamos En el atardecer A la playa del Albor Se va por aquí, ¿no? Pues estoy aquí yo Por ahí se ha escuchado Un Bidoof Campo de práctica Ahí está Usando un Bidoof Ah, mira, ahí está Esta es la playa del Albor Y yo diría que esto Se va a la tardecer Vaya Se escucha por ahí Los Bidoof, tío Pero no se ven No sé dónde están Vale, playa del Albor Está activa esta del Drifloom No estamos en el atardecer Es que igual no sé Igual no estamos en el atardecer Pero Tiene nadie No sé, tío Pero esto es el atardecer No me jodas Esto es el atardecer Hay que esperar A que caiga más el sol todavía ¿O qué? Vamos a suponer que es eso, ¿no? Vamos a suponer que es eso Porque, no sé Yo creo que esto es el atardecer Parece que el sol Tiene que caer todavía Un poquito más Para que sea Considerado el atardecer Todavía no aparece Por aquí el Drifloom Vale, pues vámonos Por aquí no hay nada Aquí es donde entrapamos A los iniciales Vámonos Otra misión No sé No sé qué hago hacer Vale, y ordenar Vale, sí Vale, habla con tafeta De la división de seguridad Vale, vamos a poner Estos tres traviesos Biduf Y esto es ¿Dónde? Vale, eso es casi a la salida Espérate, vamos a ver Si la otra está más cerca Ordename esto Ordename esto Sí Con Casimira Casimira, ¿dónde está? Bueno, Casimira Lo pilla aquí de camino Vale, vamos a hablar con Casimira A ver qué nos cuenta Y después hablamos con la otra Tenemos que conseguir Al Weasel De 0,80 metros Como mínimo De tamaño Tenemos que conseguir La seta de no sé qué Bueno, hay bastantes peticiones Sí, me gusta esto Que tenga bastantes objetivos Que cumplir Cuando sales de exploración Hola, Casimira Casimiro titular Cuéntame Hola, soy Casimira De la división de seguridad ¿Eres tú quien va a ayudarme Con el encargo? Si consigues atrapar un Zubat ¿Podrías venir a enseñármelo? Lo entendía Tengo una vista de lincio Pero cuando cae la noche No veo tres en un burro Y como me haces El turno de noche Creo que me sería muy útil Saber qué tiene de especial La visión nocturna de los Zubat Si logras atrapar un Zubat Ven a mostrármelo Vale, pues Vale, me voy a enseñar Este que tiene el 7 A ver cómo son los ojos de Zubat No tiene ojos, ¿no? No tiene ojos, Zubat Es un murciélago Sin ojos ¿Cómo puede ser? Pero si no tiene ojos ¿Acaso estoy delirando? ¿Cómo consigo volar Con tanta destreza Si no puede ver? No tiene sentido Eso quiere decir Que no depende de sus ojos Sino que cuenta Con algún sentido secreto Que le permite orientarse Es por el sonido, ¿no? Los murciélago Por el sonido, ¿no? Seguían ¿Qué voy a hacer yo Ahora con el turno de noche? Si no hay nada Que pueda ayudarme Ah, es su amiga ¿Cómo no se me había ocurrido antes? No tengo por qué Ocuparme de todo yo sola Muchas gracias por el consejo Es genial Buscaré un Zubat Que pueda ayudarme Ahí está Ah, mira No sé qué tal, amigo Grajea ofensiva Ni idea de para qué sirve eso Vale, cumplido esta petición Vamos a ver la otra Y la otra es Eh, bueno Entrada completa de Cricket Esto no está todavía Entrada completa de Cherry Tampoco Lo de la Pokémon Me falta madera Vale, vamos a ver esto de Por cierto Lo de la madera Supongo que igual Contra los árboles Estos Así pequeñitos Que encontramos Puedo tirarle a un Pokémon Y Y que la Y que lo rompa Puede ser, ¿no? Puede ser que sea así Bueno, de momento Vamos a hablar con la chica Aquí del Redil Que me cambie Los Pokémon Mira Mira, están mis Pokémon aquí Hostia, qué bueno, tío Qué bueno Se ven los Pokémon por aquí No todos Pero sí Sí, algunos Sí, quiero dejarte Pokémon Vale, ¿qué nos vamos a llevar? El Beautyfly Lo voy a quitar allá El Beautyfly Lo voy a quitar allá Vamos a poner, por ejemplo Si aquí son todos repetidos Bueno, todos menos Exponita Son menos Exponita Bueno, y el Eevee O sea, el Eevee El Eevee yo no sé cómo lo evolucionamos aquí Y de hecho no sé qué evoluciones de Eevee hay en este juego Vamos a ponernos el Driflung Sí, de momento vamos a ponernos el Driflung Ya iré cambiando De momento vamos a ponernos el Driflung Quitamos al Beautyfly El Beautyfly está ya evolucionado Ya De momento ya ha cumplido Vale, este nos da una petición nueva Pero antes vamos a hablar con esta chica Que nos va a dar El dedo a los Bidouf El Motos Pasa por ahí el Motos A ver, el segundo contenido Tuviste que atropar tres Pokémon diferentes Para pasar la prueba de ingreso del equipo Galaxia, ¿no? Entonces tengo una tarea Que te vendrá con ella al dedo Ya está de nuevo a esos Bidouf ¡Mira los Bidouf! A ver En cuanto aparto la mirada Aunque sea unos segundos Aprovecho para colarse la villa Vaya miembro de la división de seguridad estoy hecha Qué vergüenza Como se entere Gris Para ver con qué carrera Spir con lo que ha pasado No, céntrate, tafeta Tienes que atrapar a esos Bidouf como sea Aunque yo solo voy a tenerlo complicado Ah, ya sé Me ocurre que podríamos usar a otro Bidouf Como señalo para distraerlos Si tú llevas un Bidouf contigo Yo puedo aprovechar cuando estén distraídos Para atraparlos Sí, creo que podría funcionar Entre los dos seguro que conseguimos atrapar a los tres Bidouf Añado un Bidouf a otro equipo Y encuentro a los que se han colado a la villa Vale, pero Lo puedo sacar pero no me sigue, ¿no? A ver, pues se ha quedado ahí fuera, eh Se ha quedado aquí ahí fuera Pero no sé yo si sirve para atraer a los otros, eh No, no, pero se viene conmigo A ver ¿Dónde puede haber un Bidouf? ¿Dónde pueden estar escondidos los Bidouf? Porque en el mapa no me viene nada, ¿no? No, en el mapa no me viene nada, claro Tengo que buscarlos ¡Eh! Ahí hay un Bidouf Vale, vale No hay que combatir Ni hay que hacerle nada Simplemente te acercas y ya está Pensaba que se iba a ir No Hola ¡Atreco! Buen trabajo equipo Vale, un Bidouf ha encontrado Faltan dos Por aquí por el medio no creo que estén, ¿no? Aunque igual se han colado en alguno de estos huecos que hay por aquí Nada, no creo No hace falta sacar el mío, eh Yo creo que no hace falta sacar el mío De hecho, saco el mío y no sirve para nada Hola Nada, Bidouf es buenísimo, eh Bidouf ese es una leyenda, tío Lo tengo Buen trabajo equipo Venga, queda uno Queda un Bidouf No creo que esté por aquí arriba, ¿no? No, no, no creo No creo que esté por aquí arriba Quizá cruzando el puente Y por la zona del dojo A ver, ese último Bidouf ¿Dónde está? ¿Dónde está ese último Bidouf? No están tampoco súper escondidos, eh Se ven fácil Por detrás, ¿no? Bidouf ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Bidouf? Esto por ahí escondido ¿Dónde puede estar el Bidouf? ¿Qué falta, tío? Por ahí arriba tampoco se ve que esté ¿Dónde estará el tercer y último Bidouf? Ah, joder, que estaba ahí Hostia, pues no lo he visto Me estaba acercando por ahí Pero no lo había visto, eh Venga, crack Ahí está, 3 de 3 Vale, ¿y ahora que me das? Dame cosas Dame recompensas Bien hecho, conseguimos atrapar Esos tres Bidouf en fueros Bueno, ahora toca dejarlos en libertad Bien lejos de la villa Espera Sasa En vez de soltarlos en la naturaleza ¿Qué te parece si los dejas a mi cargo? La división de construcción nos vendría genial su ayuda ¿En serio? Pero si la división de construcción ha sido la más afectada por las diabluras de estos picos de arruelos Topo queo, no puedes pedirles que respetan las normas de la villa como los demás Y oye, se nota que tienen buen gusto Han venido expresamente a mordisquear nuestras edificaciones Eso sí, si quedan aquí deberán arribar el hombro Como todo el mundo Tutiránce, como se deja ver por el empeño en infiltrarse a la villa Y sus poderosos cientes son capaces de titular árboles e incluso roca Van a sernos de gran utilidad Yo voy a decir, plotoncillos, ¿os apetece trabajar para mí? Pueden sudar la autoborda, las covilonas saben aún mejor Ahí está, ahí está, qué grandes los Bidouf Así me gusta, con entusiasmo No sé si es un Bidouf tan travieso, serán capaces de trabajar como doble Pero seguro que esas ya los meterán en vereda si es necesario Bueno, doy por cerrado este asunto, teozo Muchísimas gracias por tu inestimable ayuda Petición completada Y todo para conseguir un caramelo raro En serio Pero algo más ¿Dónde va? ¿Dónde va mi personaje? ¿Cuánto tiempo se invierte, amigo mío? ¿Estás mirando ya la utilísima técnica secreta del ataque por la retaguardia? Bien, eso espero ¿No crees que vengo con las malas vocías, por cierto? Aquí tres super pociones sin coste Las investigaciones que lleva a cabo vuestra división facilitan en gran medida nuestra labor comercial Es una inversión de cara al futuro, así que no te sientas mal por aceptarlas Gracias Y un PS cura a super poción Claro, es que en este juego Los puntos de salud de los Pokémon son bastante más altos que en los juegos normales Ahora, si me disculpas, debo retomar mi camino Alguien debe estudiar las ruinas en la región Yo las estudiaré también en un futuro Vale, pues queda una petición por ver Ese es el señor Héctor Bueno, según Pokémon salvaje de ataque le lanzo una vallaranja para llamar su atención Y así podré huir mientras está distraído Anda, eres en la división de investigación, ¿no? Estoy de suerte entonces Yo me dirigí a la pared de los idones a recolectar guijarras Pero no tengo apenas vallas aranjas Probablemente sepas que puedes oscurar la salida de tu Pokémon con la valla aranja, ¿sí? Pero no solo eso, sino que puedes lanzarlas para llamar la atención de Pokémon salvajes Creo que este truco te sea de utilidad Con la pared de los idones habitan muchos Pokémon necesito unas cuantas vallas aranjas ¿Eres el favor de conseguir 5 en total? Creo que tengo de sobra, ¿no? 28, ya ve Mira, sí, sí, las tengo, las tengo Toma Pero qué juventud amable, aceptar esta valla sin remilgos Dime, ¿les han reunido expresamente para mí? Eh, supongo No tendrías que haberte molestado Me ha sacado una buena, de veras Bueno, afortunadamente van todas las vallitas que me has traído Después del favor que me has hecho me esforzaré para conseguir muchos guijarros Te voy a dar guijarros de esos que consigues, ¿eh, crack? Tu zurrón está lleno, se han enviado 3 revivir al baúl Bueno, ya empezamos con el zurrón ya no Vamos a ver esto del zurrón ya no A ver Esto es el baúl Baúl 1 ¿Por qué se llama baúl 1? No sé, se llama baúl 1, pero Se llama baúl 1, eso es lo que cuenta Eh, mueve esto No podemos Ah, puedo ordenar el zurrón Ah, vale Se ha ordenado el zurrón ¿Y ahora qué? Pues ahora, por ejemplo, esto que es Hirva repelente Eh... Cajea ofensiva No sé qué No sé cuándo Los caramelo los vamos a dejar aquí Los caramelo dejátelos aquí A ver Pero no puedo moverlo aquí al... Moverlo al baúl ¿Por qué no me ha dejado moverme a baúl? ¿Por qué no me ha dejado moverme a baúl? Vale, vale No sabía que tenía que hacerlo así Viste de su polvo que aumenta el nivel de esfuerzo de un Pokémon Solamente puede utilizarse si su nivel de esfuerzo es inferior a 3 Vale, pero esto del polvo de esfuerzo sirve para conseguir Para pedir allí en el dojo Sí, eso lo vamos a guardar Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Polo de lodo esto qué es? Aceder a un Pokémon con ello dificulta su movimiento Si puedo dejarlo expuesto El polvo estelar creo que lo puedo dejar aquí Que no sirve para nada A ver Ordenate esto Ah, yo creo que más o menos Yo creo que más o menos estamos bien, ¿no? Estamos ahí Vida de hierro Esto para qué vale Luce de metal en bruto necesario para fabricar las diversas partes de cualquier Pokémon Como el cierre Las Pokémon que he creado yo hasta ahora no necesitan de esto, eh Que lo sepan A ver Será quizá para Super Balls o alguna historia Mira, lo que sí puedo hacer son Peso Balls, eh Que están guapas, por cierto Están guapas así, negras Eh... Y después... Pokéballs tengo 29 Vale, no voy a gastar nada en hacer más Pokéballs Puedo hacer más Revivires Y... Tengo que hacerlo de la... La pocomuñeca esta Que no necesito madera Que de momento no... Vale Vale, 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 vale Chicos, pues... Por aquí Vamos a dejar el episodio de hoy Leyendas Pokémon Arceus Seguimos aquí Esta vez un poquito más... Con cositas secundarias En el siguiente episodio pues ya haremos más cositas Y... No sé Iremos a por... Cleavor El primer Pokémon Señorial Espero que os haya gustado este episodio Y eso es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Chao ¡GAME OVER!